No, 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 NOOOO, Vero, Vero Hola, hola cabros, bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos a este nuevo Episodio de Reconocir Games jugando Mario Kart Super Circuit Ya cabros, nos queda la última, solamente la última especial Y antes que, no, quiero mandar un saludo para mi compadre ¿Sabéis ahí? Algo así era, compadre, disculpame, pero... A veces, se me olvidan un nombre, weón Pero tú sabes que para ti te salvo Ok, tú me pediste que te nombrara al último episodio de esta ronda de Mario Kart SuperCircuit, así que este saludo es para ti y voy a dejar tu canal recomendado como recomendado en la descripción, ok, ahí todos saben de quién estoy hablando, ya, con la mejor intención, compadre, ya, esta vamos a pasar con nuestro amigo Bigote, Bigote, ya como este, cuando se supone que es el principal del juego, principal, principal, supongo. No hay, no hay, no hay, no hay un Bigote ya, tan metrón sensual, ya, comenzamos con Special Cup Live Sky Park, o sea, nos va, nos va a ir como ruido, a ver, creo que esta etapa, eh, era una que te caía al lado, no, no recuerdo bien, pero, pero suena difícil, encima el monito va primero, a ver, no, tenemos que cagarnos al mono al tiro desde el principio, porque esta etapa se ve, se ve complicada, tiro, ya, están cayendo unas, unas cuestiones, o sea, debe ser como unas piedras en el lado, supongo, la vi yo, la vi yo, la vi yo, la vi yo, no me caiga eso bien, ya, oh, y, y en los bordes, en los bordes de las pistas, hay rampas, hay rampas, hay rampas, que si tú te vayas a las rampas, te atrasan todo, pero, o sea, dudo que te vayan a adelantar, no creo, o sea, están puertas como atrás, caché, rampas, a ver, me hago un caballo luminoso también, ya, esto es la parte complicada, porque aquí es donde están, donde está cayendo toda la lona, va, ok, no puedo pasar, no puedo adelantarme más, escucha madre, no sé para dónde casi pasó, pero hubiese estado bien, hubiese estado bueno que hubiese pasado más allá, porque, hubiese adelantado mucho más, ya, o no, te vamos a pasar, o no, muy bien, voy primero, ojalá, termine primero, ojalá, porque está complicado, está complicado, de hecho, ando como, intentando concentrarme mejor en la etapa, porque ando, ando con la mente en otra cosa, no sé por qué. Cuidado, no, Luis, no me pases, Luis, no me pases, no me pases, no me pases, Bowser menos tú, bueno, menos tú, este unquito lo voy a reservar por el final, ¡Dale de aquí, mierda! Algo bueno, por favor, hongo, ya, es algo, es algo que me va a servir, ¡Vamos con mierda, 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 espectacular, espectacular, ya, ya, Mario, esto es un ganador, como siempre, ya, ganador, 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 Mario, ganador, 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 Mario, ganador, ya, nueve puntitos, nueve puntos, no es malo, no es malo, no es malo, no es malo, voy, ahora, desde, a partir de ahora, todos los, todos los videos de esta cuenta, en Rinkles y Clips, les voy a, dar una pincelada, en, en edición, o sea, no los voy a subir, como siempre los subo, que es comentando nomás, les voy a intentar meter más cosas, así como para hacer que el juego sea, o sea, que el video sea más entretenido, ¿ya? ok, así, y modificando un poco más, comentando, así como para que sea más, más, más chitanido, chulo, ¿sí, no? ¿Ah? No sé si lo extinca, quizás me dé bueno un poquito más de su inclusión, ¿puede ser? ¡Ya! Está lleno de rampas, güey, está lleno de rampas por todos lados, ¿quién fue? ¿Quién fue la maraca? ¿Fue Yoshuno? ¿Qué pita de haber sido Yoshuno? Aunque él estaba, el que estaba gritando, ¿eh? ¿Ya? ¿Quién le doy? Ya, está lleno de montas con caras, todo es terrorífico, ¿qué? Tenía que ser como todo el mundo de Mario, ¡chucha madre! ¡No, no, 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 no! Casi me caigo, casi me caigo, casi me caigo, casi la, la jodo, casi la vendo, totalmente. Ya, aquí tenemos un pequeño trajo, ¡buta, pero, güey, casi me botan! Ya, ok. Ok, pero toda la concha me lo digan ahí. Concha de la loca. Una banana. Vamos por aquí. Última vuelta, sí, última vuelta. Y como yo siempre soy, a ver si, medio estúpido para jugar, posiblemente la última vuelta me van a... ¿Qué es eso? ¡Uy, bien! Tal como dije, la última vuelta me van a joder. ¡Más iba a no le doy! ¡No, no, frena, frena, güey! ¡Sí, bueno! ¡Ah! ¡Van a cagar! ¡Más pelota! ¡Ya! ¡Van a la chicha! ¡Ya! ¡Ups! ¡Te voy a ir a la cresta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se está mal la pala! ¡Ya! ¡Primer lugar! ¡Precioso! ¡Hermoso! ¡Me gustó ver vos! ¡Pertávori! ¡Qué bonito! ¿Ya? ¡Ya! ¡Vamos muy bien! ¡Muy bien! ¡No se lo hizo eso! ¡Muy bien! ¿Qué nos toca ahora? ¿Preser cub o ser castillo 4? Castillo 4, a ver cómo se nos viene. Se nos viene enfermo de edificio. ¡Ah! ¡Enfermo de edificio! ¡Enfermo de edificio! ¡Ya! ¡Altinos! ¡Nanana! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Altinos en el mismo obstáculo! ¡Esa cosa no tiene barrera! O sea, si no caímos ahí, no caímos. Simplemente. ¡Fácil! ¡Muy bonito! ¡Pá atrás! ¡Malditas piedras! ¡No! ¡No te pongas yo caí! ¡No! 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 ¡Ok! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Saltimos por aquí! ¡Mono con la princesa! ¡Algo trama! ¡Ya! ¡Anda! ¡No es que salía el mal igual! ¡O no! ¡No sé por qué me coloco nervioso cuando esto pone me paso atrás! ¡Va encima de la otra se pone una estrella y como que el juego se empezó a pifiar! ¡Toma! ¡Por marana! ¡Por bitch! ¡Y a ti mono! ¡Por mono! ¡Toma! ¡Puto de mierda! ¡Puto de mierda! ¡Bien! ¡Continuamos así! ¡Si no continúo así! ¡Me voy a cortar los huevos porque la verdad! ¡Puto de mierda! ¡Puto de mierda! ¡Ojalá que esta vez pueda modificar el rango porque siempre está como de A, B, C, B, E, E, F! ¡No quiero sacar el rango Z también! ¡No quiero nada de rango Z! ¡Nada de rango Z! ¡Ya! ¡Pero estamos todos bien! ¡Mami! ¡Pero qué puedo hacer esta tapa! ¡Conchas marias! ¡No! ¡No! ¡Esos malditos putos! ¡Ya! ¡Qué de esta de atrás mío! ¡El mono tenía que ser! ¡No! ¡No! ¡Sale el mono! ¡Sale el mono! ¡No! ¡Oh! ¡Me lo marquino en la última! ¡Mira como va con una concha roja! ¡Viva! ¡Mono! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Un hongo! ¡Puede ser como un hongo! Ya, no, 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 no No, justo andaba con una banana, la cosa te restaba No, pero como me caí ahí Por la chuña madre Por la chuña madre Por la chuña madre Ya ¿Cómo? ¿Qué pasa? Ya, vamos a tercer lugar O sea, nos van a ganar Viene fijo, ya que no ganan Mira el mono se está cayendo un momento ¿Quién va primero? ¡Mulo! ¡No, no, no! ¡Mulo! ¡Sí, madre! ¡Balana mierda! ¡Ya! Nos vamos bien No, no, nos vamos bien, vamos mal Me voy a sacar cuarto quien ganó El Bowser, buen ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó el Bowser? ¡No vi! Todo esto de ir bien De partir bien Todo el rato y después que los mueven En la última voluntad En la última Que siempre pasa Te ganan, te ganan Te patean la raja ¡Qué bonito! Pero... ¡Ah! No, no era la última! Ya se fue el culo RUMBUM RAR La clásica RUMBUM RAR O send de arcoiris O no sé cómo mierda Le podrán decir ustedes Yo siempre le decía RUMBUM RAR No sé por qué O sea, así se llama obviamente Pero... Le decía así se puede Ya como... Vamos a hacer la RUMBUM RAR en esta Creo que en esta era la más complicada Porque... No, 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 no Porque siempre en todos los Mario Kart En todos los Mario Kart En todos los Mario Kart La RUMBUM RAR Es... Inmensamente fácil Pero a la vez Inmensamente larga Pero en este caso no es así En este caso es difícil Porque todos los bordes Están forrados con rampa Miren ustedes nomás No, miren ustedes ¡Conche de madre! Pero... Ya, aquí me va a dar Guaraca O sea, me va a ir mal Me va a ir mal Horrible Horrible Y precioso Ya... Ya el Vigi eso es para ti Con mucho... Amor de su hermano Mario Amigo Callenpin No te preocupa más Porque no hay como el poto ¡Jajaja! El Bowser está cayendo Ok Ya aquí voy a tener que ir frenando caleta No, porque... No, si no... Voy a morir Uy, hay una nube Esas nubes son... Esas nubes tiran Rayo y Tashikan Creo No me voy más por ahí ¡No! 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 ¡No me puedo caer a cada rato! ¡No! 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 No me has это assuming No me encanta usar el respective Ya, última vuelta En el centro de Steve Y me salen una estrella Y la etapa que menos creo que me salen la estrella Me sale una estrella 不過 al menos La voy a usar en algun lado Y dichlo Les voy a ganar a todos No, no otra estrella más Puta la cual aquí no puedo aquí doblar Ya quise que eso Ya quise que la uso ¡Vamos! No, no! No... Pero Silas ¡ oblivito! que bonito, aquí se que la ganamos cabrón, aquí se que la ganamos con el octavo lugar los bacanes sacan el octavo lugar ¡Vale, mierda! acá sacamos séptimo séptimo, séptimo, séptimo ¡Ya! ¡Cállate de mierda que estoy grabando! ¡Ya, jugar de nuevo! ¡Jugar de nuevo! ¡Ya! Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí que sí y ahora no saco séptimo y menos voy a sacar octavo, supongo ¡Jugar de nuevo! ¡Jugar de nuevo! Es que yo lo dije esta etapa es difícil es difícil es fácil caerse recién me pidieron que me silenciara me parecía hueón ¿O no será porque mi hermano está estudiando bajo el puto batiruigi y se lo vas a estudiar no se le da tanto que va a ser mi vida concha hueón ¡Uy! ¡Es que el mono va tan bien hueón! ¡Para la chucha de nuevo! Voy a intentar hacer menos ruido bueno, aunque bien me encanta grabar y hacer ruido así así me gusta esplayarme aunque casi nunca lo hago casi nunca lo hago porque yo soy bien gritón para... para estar con esto hueón me gusta ya vamos a primer lugar ahora que nos mantengamos ¡Muevan! ¿Por qué mierda le sale un rayo al que va a segundo lugar? si se supone que los varios car siempre te salen los ítems mejores cuando tú vas ahí último, ¿no? ¡Dame! ¡Linda! 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 ¡Ya vamos a chiquitito! ¡Y bueno! ¿Qué se? ¡Puta! ¡Llinda! Al menos no soy el único que se cae ¡Salgan de aquí! ¡Llinda! Tantaría poder botarlos ¡Ya! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Bien! 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 ¡Vamos lentito! ¡Llentito! ¡Cuidado! ¡Con calma! ¡Con calma! ¡Me tuvo que salir un hongo aquí! ¡Un hongo! ¡Cosa que me llega a dar miedo! ¡Ya! ¡No! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Es la última vuelta! ¡¿Por qué siempre me hace eso?! ¡¿Qué fue 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 eso?! ¡Mira! ¡Mono de mierda! ¡Esa! ¡Tiene solamente una! ¡Pero! ¡Weón! ¡Ya! ¡Ustedes están viendo que... ¡Esto me está excluyendo a la última vuelta! ¡Es que me voy a prender, weón! ¡Me voy a prender! ¡Ya! ¡Se me está quitando lo positivo! ¡Ya! ¡Weón! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué pueden pensar ustedes? ¿Qué pueden pensar ustedes? ¡Fui primero todo el rato, weón! ¡Ahí está la cifra! ¡Primero 35 segundos! ¡Después 47! ¡Conchito madre! ¡Conchito madre! ¡Conchito madre! ¡Conchito madre! ¡La puta que te parió! ¡Bono de mierda! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora les prometo! ¡La tercera es la vencida! ¡Dice por ahí! ¡Ya! ¡Ya! ¡El final de este juego tiene que ser épico! ¡No! 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 ¡Pero no perder a cada rato! ¡Para esa llego va primero! ¡Ahora sí que sí! ¡Cin! ¡Y más si va a hacer poner esto! ¡No quiero que el video mese tanto! ¡Por dios! ¡Va a pensar como 5 gigas esta, weón! ¡No le di a nadie! ¡Va encima! ¡Nos si! ¡Tenía que darle al bolo! ¡Ya! ¡Congé prestenemos! ¡Esta vez nos tiene que ir! ¡La tenemos que pasar! ¡¿Por qué todo se aceleran menos yo?! ¡¿Y por qué si yo me acelero me caigo?! ¡Ah! ¡Ya! No soy el rito! ¡Se cayó la primera! por p- ya, uno por uno uno por uno otzera esta tuya ya le quigi a shadow porque ahora te aceleraste wey ni eligiste que iba a aparecer arriba de un siglo nooo por dios santo por dios santo no frena mario, frena a ver, ya, ultima vuelta me conformo con sacar cuarto lugar pero no quiero hacer esta clave no y si saco primero mejor no joda pero quien no tira esa wey no se que guaparaca porque le salen a los primeros lugares le salen cosas tan buenas al menos a mi bueno osea a mi me salen una que otra estrellita pero nunca me salen algo asi como un ray siempre me la paso chocando con esas nubes que me achican ya, sabrosabrosi que si veo la victoria muchos de nosotros, bueno, segundo no es malo no es malo pero terminamos, terminamos al fin wey ya, 37, 39, 36 osea nuestra ultima vuelta fue la vuelta mas rapida y quedamos con primer lugar igual cosa que no es malo mira, mira, el juego no hasta cuando esta celebrando se cae eso asi que no es malo se ha ganado dirán ustedes y yo perdí tanto ganamos igual asi en los juegos de mario kart uno aunque pierda y despues te dejan intentarlo de nuevo al otro no y asi se siga y ya esta fue nuestra ultima copa osea la ultima carrera de este juego y rango eco ya pero te doy gracias a todos los que siguieron esta trivia de mario kart super circuit ya que este es el ultimo video de mario kart super circuit es creo en una vez se grabó otro por tontear o podría grabarlo otro con otra persona asi jugando dos players y este video esta durando 17 minutos o noche su madre ya cabros espero que les guste entonces saludos para ti compadre disculpa que no a veces me cuesta memorizar un poco los nombres y eso no mas entonces chao si verdad te gustaron mis videos puedes ayudarme haciendo click en me gusta en mi grupo de facebook donde subo todo nuestro material me gusta, me gusta, me gusta, me gusta ponle me gusta ahi tambien encontraras toda la variedad de lo que es Rincon Steve, Rincon Steve Games y Rincon Steve Tutoriales osea vlogs, gameplay, de todo tipo tambien puedes preguntarme tonteras de nasc y finalmente no olvides poder me gusta suscribirte al canal de Rincon Steve y Rincon Steve Games Chao brinco